Tú, mi mañana al despertar Tú, la sonrisa en mi jardín El sol entrando en mi ventana La brisa que acaricia mi piel La luz que me ilumina La calma entre mi ser Yo de ti me enamoré Yo de ti me enamoré Y sé que jamás te dejaré Y jamás te dejaré Lo siento a tu lado, tristezas Contigo yo he vuelto a nacer Te tengo entre mis cosas Y siempre te tendré Cuando más te necesito estás en mí Cubriéndome con tu ternura y con tu amor Cuando más te necesito estás ahí Siempre entre mis brazos Dándome tu amor Tú, el eco de mi voz Tú, mi verso hecho canción Te quiero por siempre a mi lado Contigo mi vida es mejor Te necesito tanto Yo de ti me enamoré Yo de ti me enamoré Sé que jamás te dejaré Sé que jamás te dejaré Que jamás te dejaré No siento tumbando tristezas Contigo yo he vuelto a nacer Te tengo entre mis cosas Y siempre te dejaré Y siempre te tendré Y siempre te tendré Dándome tu amor Dándome tu amor Dándome tu amor Cuando más te necesito estás en mí Cubriéndome con tu ternura y con tu amor Cuando más te necesito estás ahí Siempre entre mis brazos Siempre entre mis brazos Dándome tu amor Siempre entre mis brazos Dándome tu amor